Orol convocó a muchachas jóvenes que supieran bailar y acudieron alrededor de 500, entre las que se encontraban las futuras estrellas Ninón Sevilla y María Esquivel, pero el perfil que buscaba el director era el de una mujer con rasgos japoneses para el papel de una espía de esa nacionalidad, en la película Una Mujer de Oriente. En sus últimas horas en la isla, su public relacionista le dice que conoció en una fiesta a una muchacha de 16 años que podía dar el perfil y se la presenta. La muchacha era Rosa Carmina. Juan Orol se deslumbró con su belleza y le ofreció contrato para tres películas, entonces ella se trasladó a México acompañada de su familia. Una vez en el país, Rosa Carmina tomó clases de actuación y baile con los mejores coreógrafos. Estaba lista para deslumbrar la gran pantalla. Su primera cinta fue Una Mujer de Oriente, al lado de Carlos López Moctezuma y dirigida por el descubridor Juan Orol. Inmediatamente, después de terminar esta cinta, la pareja realizó la película Tania, la bella salvaje, donde sería el papel de rumbera. En ella también actuaban Luis Aragón y Lilia Prado. La imagen de Rosa Carmina comenzó a hacerse conocida en el país azteca, realizando giras por toda la República Mexicana, como rumbera, bailando en diferentes escenarios. Rosa Carmina es considerada la primera figura del llamado cine de rumberas de la conocida época de oro del cine mexicano, junto con las otras tres cubanas famosas del género Ninón Sevilla, María Antonieta Pons y Amalia Aguilar, así como la mexicana Meche Barba. La tercera película de la actriz en México fue Gangsters contra Charros, del género de Gangsters, película considerada como de culto. En ella, Rosa Carmina actuaba al lado de Juan Orol. Para entonces, Rosa Carmina ya se había convertido en una estrella, admirada por los hombres e imitada por las mujeres que copiaban su estilo de maquillaje y vestuario, así como los desplazes con los que trataba a los hombres en sus películas. Transmitía una imagen seductora creada por Juan Orol, por lo que se convirtió en la más representativa de sus musas. Más adelante, en 1950, se casaría con ella y durarían casados cinco años, hasta su divorcio en 1955. Antes, en la década de los 40, la actriz había estado casada con Francisco Morales Llanes, un militar y máximo responsable de la inteligencia en Cuba durante la Segunda Guerra Mundial, de quien se separó posteriormente. En 1949, Rosa Carmina filma El charro de Arrabal, haciendo pareja con el actor José Pulido. También filma La bandida junto al actor Pedro Galindo, un drama de corte ranchero. Amor salvaje, su siguiente trabajo fue estrenada en 1950. En ella volvía a ser dirigida por Juan Orol y su pareja masculina era el galán de moda Víctor Junco. En Cabaret de Shanghái, también en 1950, Rosa Carmina vuelve a protagonizar junto a Juan Orol como actor. En ella, lo más llamativo son los números musicales de la diva. La película muestra al cine gangsters con el drama romántico. La película traicionera fue filmada en 1950 y es protagonizada por Rosa Carmina y Fernando Fernández, con quien haría nueva pareja en la película Viajera 1952 y en Estrellas en Luz en 1953. En Qué Idiotas Son los Hombres de 1951, la actriz vuelve a ser pareja romántica con Víctor Junco. Seguirán una larga lista de películas realizadas por la actriz, como El Infierno de los Pobres junto a Arturo Soto Rangel, La Perdición de las Mujeres con Tito Junco, Hombre sin Alma, donde vuelve a trabajar con Tito, Noches de Perdición, donde hace pareja fílmica con Carlos Navarro y En Carne Viva, en 1951 película que le significa una consolidación como actriz dramática. En En Carne Viva, Rosa Carmina actuaba al lado de Rubén Rojo y en ella la actriz convenció a la crítica de su talento por su capacidad de pasar de la ternura a la sensualidad o de la angustia a la resignación. En la película también actuaba Toña la Negra. Especialista en Señoras, es una película de 1952 en la que Rosa Carmina actúa al lado de Rafael Valedón y en 1953 filma a la segunda mujer con Antonio Aguilar, quien en ese entonces era conocido como Toña Aguilar. Posteriormente vendrían La Diosa de Tahití, un mero drama romántico dirigido por Juan Orol en el cual destacan como los agradables números musicales de Rosa Carmina, como la recreación de los ambientes exóticos en los cuales el director sitúa la historia. Y Sandra, la Mujer de Fuego, en la que hacía la vampireza, al igual que otras de sus películas, pero con la diferencia de que en esta recibió las mejores críticas de su carrera. Luego vendría una larga lista de películas entre los títulos tenemos Linda Mujer de 1952, Historia de un marido infiel de 1956, La última lucha de 1958 y La huella macabra de 1963. Para los años 60 las historias de las romperas estaban en declive, había otros géneros que el público prefería ver en las pantallas y Rosa Carmina decidió que era un buen momento para retirarse. Además se había divorciado de Juan Orol, la pareja no atravesaba por buenos momentos, decidieron separarse en buenos términos y siguieron siendo amigos hasta la muerte del director ocurrida en 1988. Rosa Carmina supo labrarse una gran carrera, pero no estuvo exenta del escándalo, ya que las romperas como ella no eran bien vistas por las ligas de la decencia de la época que le tocó. Por lo tanto no se salvó de críticas ni manifestaciones en su contra. Por ejemplo, en sus presentaciones la famosa Liga de la Decencia hacía un llamado por medio de volantes o informes en la iglesia que evitaran el espectáculo de Rosa Carmina, que quien acudiera a uno de ellos podría considerarse excomulgado. Durante los años 70 vuelve a contraer matrimonio por tercera y última vez, esta vez con el señor perteneciente al extinto grupo de los violines de Villa Fontana. En esos años de retiro de Rosa Carmina era muy buscada por los productores de cine para volver, pero no consideraba ningún proyecto apropiado para regresar al cine. Fue hasta 1974 que volvió en la cinta Bellas de Noche, el que marcó el inicio del cine de Ticheras en México. De ahí vendría Pantaleón y Las Visitadoras de 1975 en las que trabajó en Perú, al lado de la actriz mexicana Cathy Jurado. Rastro de Sangre de 1981 en la que actuó junto a Ernesto Gómez Cruz y la que sería la última película de su carrera, Esta y la otra con un solo boleto, una comedia de 1983 en la que actuó al lado de Ariadne Welter. Al dejar el cine, Rosa Carmina buscó refugio en las telenovelas, actuando en varias de ellas, como La Pasión de Isabela en 1984, donde se interpretaba a sí misma, y Simplemente María en 1989. Y el proyecto con el que se retiró definitivamente de la vida pública fue María Mercedes, donde daba vida a Doña Rosa, al lado de Thalía. Cabe destacar que le fue ofrecido un papel en la siguiente telenovela de Thalía, La exitosa Marimara, pero la actriz realizó el papel y este fue a dar a manos de la actriz Ana Luisa Pelufo. Un dato poco conocido de la rumbera es la teoría del nombre de la zona rosa de la Ciudad de México, según el cual muchos coinciden en que fue el pintor José Luis Cuevas quien la bautizó así, y como él mismo afirmó, lo hizo en homenaje a la actriz Rosa Carmina. Rosa Carmina supo retirarse, como las grandes, entera y bella, sin declive. Se fue a vivir a Barcelona, España. Quienes la han visto comentan que sigue hermosa, con ese esplendor de estrella que la consagró en las salas.